Bueno, ya la veían en imágenes. Conocer la realidad de las organizaciones de la multigremial en la provincia de San Antonio, interiorizarse de la problemática laboral del territorio, preparar las celebraciones del 1 de mayo, coordinar la movilización nacional programada para el 11 de julio y fijar su postura respecto del sueldo mínimo son parte de las temáticas que abordó la Presidenta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores en su visita a San Antonio. Para conocer la realidad de la CUT a nivel provincial, la situación de los gremios locales y la problemática laboral en el territorio, este miércoles llegó a San Antonio la líder de la multigremial, Bárbara Figueroa. La dirigente nacional se reunió con cerca de 30 representantes de diversas agrupaciones y gremios de trabajadores, quienes escucharon atentamente sus planteamientos relacionados con la educación, la salud y en particular la ley laboral. Nosotros estamos hoy día empeñados también en poder hacer un recorrido por cada una de las provincias y las zonas de nuestro país para ver en terreno qué es lo que está pasando con las estructuras, con la dirigencia, qué es lo que está pasando con las realidades locales, para también poder entregar no solo las orientaciones respecto del nuevo periodo que vive la central o los desafíos que nos hemos impuesto en nuestros consejos directivos nacionales ampliados. Una de las temáticas aún no resueltas por el Ejecutivo, guarda relación con el reajuste del sueldo mínimo, en donde la CUT fijó una clara posición de llegar a un ingreso de 250 mil pesos, cifra basada fundamentalmente en el momento económico del país, que el actual gobierno se ha preocupado de destacar en todos los ámbitos. Ninguno de nosotros quiere que los trabajadores se queden sin reajuste, todos sabemos lo importante que es para cada uno de nosotros recibir, aunque sea 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil pesos más, porque las condiciones hoy día de los trabajadores no son las mejores, estamos en precariedad, estamos con bajo salario, por lo tanto un reajuste siempre es importante. Lo que nosotros hemos dicho con firmeza y con claridad es que no estamos dispuestos, aunque existe la necesidad y la urgencia, eso significa que a nosotros se nos siga tratando o se nos siga reajustando la miseria. Eso es lo que nosotros creemos que hoy día es injusto en un país que crece, en un país que está avanzándose al desarrollo. En cuanto a la celebración del Día del Trabajo, programado para el próximo 1 de mayo, la líder de la multigremial sostuvo que a partir de las expectativas que se han generado al interior de la CUT, la participación de la fuerza laboral ojalá se vea reflejada con fuerza en diferentes actos que se efectuarán a lo largo del país, en donde una de las prioridades será comprometer el respaldo del mundo laboral al paro nacional del mes de julio. Nos hemos impuesto un desafío del paro nacional para el 11 de julio y creemos que eso también activa de una manera distinta esta convocatoria del primero. Hemos sido muy claros en sostener que en esta oportunidad lo que vamos a hacer es no solo nuestra evaluación del gobierno que está cerrando, sino que también de las proyecciones, de lo que esperamos para los próximos, no solo cuatro años, no solo un próximo gobierno, sino que lo que esperamos nosotros en los próximos 10, 15 años para el movimiento sindical. En ese sentido, Bárbara Figueroa afirmó que el Estado mantiene cuentas pendientes con el sector que representa y que esas deudas deben ser a lo menos corregidas, particularmente en lo que se refiere a las remuneraciones y el mejoramiento de las precarias condiciones laborales que enfrenta la fuerza laboral del país. El Estado de Chile tiene una deuda muy profunda con los trabajadores y que si no se supera, tampoco vamos a poder superar la desigualdad. Chile dice que el gran problema que tiene hoy día es el problema de la desigualdad y nosotros decimos estar de acuerdo, es correcto, pero la desigualdad tiene rostro y en nuestro entender, hoy día el rostro más difícil de la desigualdad, el más doloroso, es el rostro de trabajador y trabajadora. 80% de los pobres en Chile hoy día, según la encuesta CACEN, reciben salario, por lo tanto hoy día tener ingresos, tener trabajo, no es sinónimo de que hemos dejado de ser pobres. ¡Gracias! ¡Gracias!